Y me eches mentira Porque vas a quedarte en la calle Si nada es perdida Me siento tu vida Yo te dije, piensa lo que dices Y no ves que la vida Que es como un columbio Cuando sube, se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Y no ves Hoy te encuentras perdida Bendiendo tu vida Y yo muy contento Que tu cuerpo se enceque Y que de repente Se lo lleve el viento Oh, 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 oh Más que tengas Yo odio contigo Y quiero decirte Ya no me la doce Pero sin viviría agradecido Que en este momento Me llevo a la muerte Hoy te encuentras perdida Me siento tu vida Y yo muy contento Y yo muy contento Y quiero adiós Que tu cuerpo se enceque Y que de repente No te deje el viento Ok, tuvieron amigos